Muy bien, ok, correcto, está con nosotros ya en el escenario, señoras y señores, bueno, adiós producciones Como ustedes, Alfonso Esquerán de Quimpe, el gran Chacal Y esto es, la palancita de Chacal Buena Rocío, Diego Palandro con su perma Ahora que te fuiste, te ha dejado sol y triste Ahora que te fuiste, te ha dejado sol y triste Llorando mi destino, llorando mi mala suerte Que algún día cambiarán Vida de mi vida, yo te quiero y te adoro Vida de mi vida, yo te quiero y te adoro Vida muchachita por amor de mis ensueños Vida muchachita por amor de mis ensueños Que tristeza hay en mi corazón Cuando tú no estás Yo daría la vida entera El amor que a mí me dejó Pero déjame, déjame, déjame quedarte Pero déjame, déjame, amarte Pero déjame, déjame quererte Pero déjame, déjame, amarte ¡Ah! ¡Cómo! Ese dinero nunca dura ya, eso Y oncito rico sauce, el mearejo Y ahora, ¿cómo dice Chacal? En una copita de oro, veneno me diste En una copita de oro, veneno me diste Es pera ingrata, ese veneno lo mata Por un beso que me diste, dinero cobraste Es pera ingrata, ese dinero no dura Es pena ingrata Ese dinero no dura Cuando siento que me miras Tu rostro veo también Siento que te quiero más y más Mi corazón en silencio No puede soportar Y ya no puedo callar Te quiero amor, te quiero amor Te quiero Lo sabes tú, lo sabes tú Mi bien Te quiero Te quiero Te quiero En la lejanía Se escucha un lamento caballero En la lejanía Se escucha un lamento Que es el nuevo viento que va con su melodía Que es el nuevo viento que va con su melodía Doyle canto a todos Yo con sentimiento Doyle canto a todos Yo con sentimiento Ese triste viento Trae un lamento Y ese triste viento Ay mamita Trae un lamento Chacal, chacal Trae un lamento Chacal, chacal Que se nos lleve el viento Chacal, chacal Trae un lamento Chacal, chacal Que se nos lleve el viento Chacal, chacal Trae un lamento Chacal, chacal Que se nos lleve el viento Chacal, chacal Chacal, chacal Oigan, les sigo con la buena presencia De cada uno de los buenos amigos Para toda la gente linda Y toda la gente hermosa Elio y aquí